Si le puede bajar un poco el monitoreo de la voz La principal La del medio El monitoreo de batería es un poquito más fuerte El monitoreo de batería es un poquito más fuerte El monitoreo de batería es un poquito más fuerte Para jamás, para jamás La vida que te lleva y que te cae no loco Para jamás El monitoreo de batería es un poquito más fuerte El monitoreo de batería es un poquito más fuerte Para jamás, para jamás El monitoreo de batería es un poquito más fuerte El monitoreo de batería es un poquito más fuerte El monitoreo de batería es un poquito más fuerte